Décimo noveno día de los ejercicios espirituales ignacianos. Estamos en la tercera semana de los mismos. Todo lo conformado en el seguimiento de Cristo que nos llama a ser uno con Él, lo confirma el Señor en este camino que lo lleva a Él y nos lleva a nosotros con Él a morir a nosotros mismos como muere Él por nosotros para dar vida, para renovar nuestra vida. Está en la entrega, en la ofrenda de esta Pascua con Cristo, donde vamos a ver confirmado el camino en el que el Señor nos invita a recorrer junto a Él la alianza nueva, la que brota del amor en plenitud entregado a favor del plan de Dios el Padre a bien propio, a santificación propia para dar muchos frutos. Dolor y sentimiento y confusión porque por mis pecados el Señor va a la pasión. Esto es lo que pedimos en esta tercera semana. Queremos adentrarnos con Jesús en el misterio pascual. Y hoy elegimos el texto de Juan 13, 1, 11, la última cena. Es tiempo de Pascua, están en Jerusalén, ha llegado Jesús montado hacia una burra, hacia la Ciudad Santa, en el Evangelio de Marcos es la única vez que Jesús aparece en ese escenario. El Señor nos invita a estar con Él, mirando lo que hace, escuchando lo que Él dice y lo que conversan los discípulos, oliendo los aromas que pueblan ese espacio de tanta intimidad, de tanta fiesta. Atravesado del Señor por el dolor de la traición, por el abandono de todos, por el saber que es tiempo de despedidas y de reencuentro con el Padre para siempre. El Señor que parte el pan, que lava los pies y que le dice a los discípulos, hagan este gesto de amor y de servicio entre ustedes como yo lo hago con ustedes. No hay mejor manera de ubicarse en el escenario de liderazgo que en el servicio, va a decir Jesús. El primero entre ustedes que sea el servidor de todos. Es el camino de la entrega, el camino de la ofrenda, el camino de la aclaración de amistad. No hay amor más grande que el que da la vida por los amigos. Esa escena, ese escenario, perdón, de contemplación nos invita a descubrir muchas riquezas mientras estamos allí, nosotros como un humilde servidor, viendo cómo se lava los pies y los discípulos, cómo parte el pan, cómo los invita al servicio, cómo les pide que guarden la relación de amor, que los mantenga en una profunda alianza de comunión unos con otros. decimos noveno día de los ejercicios ignacianos, tercera semana de los mismos. Queremos ver confirmado en nosotros la gracia de amor con el que el Señor nos invita a vivir este tiempo nuevo de su seguimiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!